Bueno, esta semana, como ustedes saben, es una semana dedicada básicamente a las comunidades indígenas, en particular a las comunidades indígenas en el marco de los 50 municipios más pobres del país, y está aquí con nosotros Xochitl Galvez para que nos platique de la importancia de esta semana, de las actividades que vamos a tener. Xochitl. Ahora sí, si yo sí necesito el banquito. Bueno, pues buenos días. La verdad es que no traigo un documento impreso porque apenas ayer pisé tierra, después de varios días fuera. Explicarles en el marco de los 50 municipios más pobres, que es la estrategia que conocieron ustedes poco más de dos meses, que presentamos en la que pretendemos ampliar la cobertura de los programas de gobierno, hacer una mayor coordinación con los municipios, con los estados, apoyar el impulso de proyectos productivos, mejorar la calidad de vivienda, impulsar programas de alfabetización y la capacitación extraescolar a los niños, mejorar los servicios de salud y nutrición, y por último, construir infraestructura básica como son caminos, agua potable, drenaje, electrificación. Esta semana, toda la semana, vamos a tener eventos en el marco de la Semana Indígena, enfocada principalmente al desarrollo en estos 50 municipios. El día de hoy estaremos en Oaxaca. Primero tendremos una evaluación con el gobernador, con el presidente, de cómo va el tema de Están en Oaxaca, y posteriormente iremos hacia la Sierra Sur. Seguramente ustedes ubican a Xochiltepec, donde hace casi tres años se dio una matanza entre pobladores de Xochiltepec y Tejo-Mulco, con un saldo de 23 muertos, muy dramático. Pero esa no ha sido la única matanza en esa zona, ha habido varias, entre Amoltepec, Saniza, en fin, todos estos pueblos, San Lorenzo Texmelucan, Contra Tejo-Mulco, es una zona donde por muchos años la acción institucional no ha estado. No ha estado, primero, por la enorme violencia, y eso era como un pretexto, y como una excusa para decir que no se podía hacer nada, y efectivamente ha sido muy difícil hacer cosas. Estaremos en Senzontepec, esta mañana, haciendo varias cosas. Una, instalando la red trifásica, porque aparte de energía de la buena y de la buena buena, porque había nada más monofásica, y la monofásica no les permitía instalar un molino de mixtamal, no les permitía instalar una sierra eléctrica, entonces ahí hemos hecho una inversión de cercano a los 15 millones de pesos, hemos instalado la energía trifásica, y para que se den una idea de los niveles de violencia, todavía el viernes pasado nos estaban balaseando las líneas de alta tensión. O sea, este descontento, batallamos casi tres años para que un pueblo nos dejara pasar la línea eléctrica hacia otro pueblo, es un rencor entre comunidades que complica toda la acción institucional. Hace un tiempo yo me senté con todos los alcaldes, les propuse firmar un acto de paz en materia de desarrollo, que sus diferencias de tierra no impidieran el desarrollo, y fue así como logramos establecer la construcción de un hospital regional. Otro dato que les comento, en la Sierra Sur fue donde una mujer, por falta de un hospital, se hizo una cesárea en su casa con un cuchillo, ella se abrió el vientre, ante la impotencia de que no tenía donde naciera su hijo. Bueno, hoy estaremos anunciando la construcción del hospital en Tlacotepec, y con esto la introducción del Seguro Popular, porque detrás del hospital pues tiene que venir la afiliación a Seguro Popular, porque ahorita de qué nos sirve meter Seguro Popular si no hay hospital donde la gente se pueda atender. Se anunciará un proyecto muy, muy ambicioso de electrificación en esta región, aparte de estos 15 millones de pesos, estamos invirtiendo 221 millones de pesos para electrificar toda la sierra sur, ahí está contenida una subestación en San Jacinto, Tlacotepec, de 115 mil volts y 78 kilómetros de línea de alta tensión, más aparte de los ramales. Esta inversión será un monto total de 221.9 millones de pesos. Además, estaremos anunciando, iniciando los trabajos de la construcción de la carretera de la Sierra Sur. Ha habido gobernadores que vi ocho columnas, que después de la matanza dijeron que se iban a endeudar con 500 millones de pesos para construir la carretera de la Sierra Sur, y bueno, pues quedó en eso. Nosotros primero hicimos los estudios y proyectos, ahora estamos invirtiendo los primeros 30 millones de pesos. Son dos carreteras las que se están haciendo, Santa María Sola, Senzontepec, y Elvado, Santa María Lachicío. De hecho, estaremos instalando dos hospitales más, uno en Santa María Lachicío, y otro que todavía no se define en la posición, justamente por estas diferencias entre comunidades. Entonces, estamos ahí buscando una conciliación para que ubiquemos como puntos neutrales para la atención hospitalaria. Además, hoy se declarará, espero, porque nos faltaban ahí como 15 pisos, se nos vino abajo la carretera de la Sierra Sur, esa fue parte de la incomunicación que tuvimos la semana pasada. Ya pudimos abrir, nos faltaban alrededor de 15 pisos, pero se declararía ya, ahora sí, que cobertura total en pisos firmes. Sería ya el primer municipio de estos 50 municipios que tiene en su totalidad piso firme en sus viviendas, y estamos iniciando el programa de las estufas ecológicas, Lorena, en fin, como le quieran llamar. Bueno, además, ahí en la Sierra Sur estamos inaugurando una tortillería como muestra del desarrollo económico que se puede dar a raíz de que llegan los servicios de electrificación. Todo esto es en la mañana, desde ahí estamos anunciando todo un plan regional para la Sierra Sur. Yo me atrevo a pensar que es de la magnitud, su pobreza, su marginación, que de la montaña de Guerrero. O sea, son dos regiones donde realmente el rezago había sido histórico. Entonces estaremos en Senzontepec, en Santa María Sola, dando el banderazo a la carretera, y posteriormente estaremos en la Sierra Norte, que es otra de las regiones que fue afectada, de hecho, de las pocas que todavía tenemos con incomunicación desde el punto de vista terrestre, pero con un puente aéreo que está suministrando alimentos a distintas comunidades. Ahí estaremos en la zona de Gelatao, cerca de Gelatao, concretamente en Ixtlán, Calpulalpan, en esa región. Además, estaremos en un sitio ecoturístico. La Sierra Norte se ha caracterizado por hacer un gran desarrollo ecoturístico. Ahí pernocta el presidente y al día siguiente salimos a la montaña de Guerrero a dar cumplimiento a otro de los temas importantes. El tema de la inauguración del hospital, de la madre y del niño. El día de hoy se abre ya a operación el hospital. He ofrecido una casa al primer niño que nazca en este hospital. Espero que con esta convocatoria mañana lo puedan conocer ustedes. Sería el señor presidente el que se la regalaría. El hospital ha sido un hospital realmente muy demandado, que le va a dar atención a todos los municipios de esa región, a Alcozauca, a Huamostitlán, a Mainaltepec, a Olinalá, a Tlacuapa y a Zapotitlán Tablas. Varios de estos municipios están dentro de los 50 municipios más pobres y además del hospital estamos emprendiendo lo que hemos llamado una red roja con varias pequeñas clínicas, sobre todo porque en esta región tenemos la mayor mortandad materna y lo que pretendemos pues es tener una comunicación muy, muy estricta. Inclusive estaríamos arrancando un programa piloto de telemedicina con las parteras. De tal manera que tengan la capacidad de poder hacer inclusive un ultrasonido, enviarlo a Tlapa, ahí estaría el cerebro de telemedicina e inmediatamente los médicos especialistas a ver qué mujer puede tener un embarazo de alto riesgo. Todo esto es en la montaña. Después de ahí daremos inicio a la tercera y cuarta etapa de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatonoc, que son los recursos que anunció el presidente estando en Metlatonoc. Con esto tendríamos ya licitada la totalidad de la carretera. El miércoles estaremos aquí en Los Pinos y daremos fe de la salida de 214, estamos ahí sabiendo hasta qué número, hasta el día de mañana haremos el corte, entre 214 y 220 presos indígenas federales. Por cierto, la mayoría de las mujeres de Escotel, de Oaxaca, que podían salir, ya salieron. Y estamos hablando de cerca de 300 presos del Fuero Común. Con esto tendríamos ya un promedio, bueno, una cifra de 520 presos indígenas que habrían alcanzado su libertad, a raíz del convenio que firmamos con Ramón Martín Huerta, que desafortunadamente no estará mañana, pero todo este proyecto lo iniciamos juntos, aquí en Los Pinos justamente se firmó este convenio. El próximo jueves hay una reunión entre el presidente y el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo está integrado por 61 etnias del país. Son 123 indígenas, más los representantes de los gobiernos de los estados, más las dos fracciones de la Cámara de Asuntos Indígenas, tanto del Senado como de la Cámara, más algunos académicos y algunos representantes de la sociedad civil. El Consejo Consultivo le presentará al presidente y a los integrantes de la Junta de Gobierno, que son 13 secretarios de Estado, todas sus observaciones que han hecho sobre salud, educación, vivienda, desarrollo económico, desarrollo social. O sea, serán los consejeros los que, después de haber evaluado políticas públicas, después de haber evaluado programas, den sus puntos de vista acerca de cómo está trabajando el gobierno en materia indígena desde su perspectiva como consejeros. Y el próximo viernes está un poco difícil todavía saber, porque no hemos podido entrar a Ilamatlán, en Veracruz, que es el municipio que se tenía pensado visitar. Ahí tenemos acciones de electrificación, apertura de caminos. Créanme que cuando escuchamos que tal comunidad está incomunicada, todavía hay muchas comunidades indígenas que están incomunicadas de manera permanente. O sea, que de hecho tenemos una cabecera municipal, Petlapa, que no tiene camino todavía, lo estamos terminando para diciembre. Ahí, Tenezco, que es una comunidad de Ilamatlán bastante grande, apenas estamos aperturando los otros 7 kilómetros de camino. O sea, esta comunidad hasta hace 3 años tenía que caminar 14 kilómetros para buscar víveres, para poder sobrevivir en esas regiones tan apartadas de Veracruz. En caso de no poder entrar a Ilamatlán por condiciones de tiempo, probablemente la gira sería en Nayarit, en el Nayar. Entonces, estamos todavía definiendo cuál de los dos puntos. Obviamente, después del susto de ayer, menos los vamos a arriesgar. O sea, si no hay condiciones de tiempo, pues no vamos a intentar. Todo esto, como se darán cuenta, y el viernes teníamos previsto ir a un aula en ciclo media. Todo esto va en la estrategia pisos, educación, salud, carreteras, electrificación. Estamos hablando de poder hacer 300 sistemas de agua potable. Probablemente en el Nayar iríamos a visitar algún sistema de estos que se han hecho en estos 50 municipios. Al final de la estrategia, habremos llevado agua potable a más de 800 localidades de estos 50 municipios. Habremos electrificado el total de comunidades indígenas de más de 100 habitantes. Habremos introducido piso firme y estufa en todas las casas. Habremos construido algunos hospitales, como el caso de la Sierra Sur y el caso del de Tlapa, que ya se inaugura. En fin, ya hemos firmado un convenio con CONAFE para en 29 cabeceras municipales meter a toda la cantidad de niños que no van a la escuela, que llega a cerca de 70 mil niños mayores de 6 años y menores de 15 años que no están yendo a la escuela. Estamos abriendo un mecanismo de promotores comunitarios para que lo regularicen. Ya lo haremos esto en 26 municipios. Arrancamos en el Tlatón esta semana. Y bueno, estamos trabajando fuerte. Como verán, aparte de ser encargada de Oaxaca, pues no me perdonaron el tema de los 50 municipios y estaremos toda esta semana trabajando juntos para que ustedes puedan constatar lo que sí se ha hecho y lo que no se ha hecho, bueno, pues se va a hacer. Aquí no pretendemos ni maquillar cosas ni decir cosas que no se han hecho. Carmen. Gracias, Xochitl. Buenos días. Yo sé que se puede pensar que no se está apreciando todo el trabajo que tú estás exponiendo aquí, pero me gustaría, además de todo lo que tú has señalado sobre el trabajo en los 50 municipios más pobres, saber, tú como experta en este tema, de qué manera, en tu opinión, ha afectado, en qué grado ha afectado el asunto climático, todos los desastres que estamos viendo, sobre todas las comunidades indígenas. ¿Cómo se puede evaluar tanto la falta de lluvias en el norte, que ahora mismo se está declarando que hay sequía extrema en Zacatecas y otros estados, como en el sureste, todo este asunto de las lluvias? ¿Cómo se puede calificar y hasta qué grado dio para atrás con muchas de las obras que quizá ya se estaban realizando en esas zonas? Bueno, tiene razón. Es, por ejemplo, la carretera de Pabencul, que era una de las carreteras más difíciles que estábamos haciendo en Chiapas. Pabencul es de estos municipios, Chespala, Soledad, que habían sido incomunicados históricamente. La gente vive en las faldas del Tacaná. Es una carretera que pasamos de los cero metros a nivel del mar a cuatro mil metros en menos de treinta y cinco kilómetros. Ustedes ayer volaron y vieron al fondo el Tacaná. Bueno, ahí viven los MAM. Esa carretera se destruyó completamente. Es una carretera que la habíamos invertido cerca de los cien millones de pesos. Seguramente el Fonden nos lo va a reponer y la vamos a reconstruir, porque esa gente ha esperado por muchos años esa carretera. A mí lo que más me preocupa es la deforestación. Yo creo que mientras tengamos el bosque reforestado y tengamos la posibilidad de retener la lluvia en las selvas y en las sierras, los riesgos son menores. Mientras tengamos la cultura de desasolvar los ríos, que la verdad, la mayoría de los ríos estaban asolvados. Mientras los alcaldes no solo piensen en las obras de pavimento, de construcción de palacios, sino que piensen en construir muros de contención, estos desastres van a ser menos graves. Creo que lo que más le está afectando seguramente al cambio climático tiene que ver con la deforestación y obviamente, bueno, pues ahí los expertos hablan de otro tipo de químicos, pero si en Chiapas no hubiera habido la deforestación que hay, mucha del agua que cayó se hubiera podido absorber en los suelos, pero ustedes pudieron ver cómo los suelos prácticamente están deslavados, porque ya no había nada, porque el maíz degrada muy rápido los suelos, no tenemos la cultura de la recuperación de suelos y yo creo que ese es uno de los trabajos de reconstrucción más importantes que tenemos que preentender. En general, si tú ves Motocintla, prácticamente está deforestado a los alrededores, ya no hay nada, el río estaba completamente asolvado y pues por eso el río no encuentra cauce y se extiende, ¿no? Entonces, definitivamente, yo sí creo que lo que le hemos hecho a la naturaleza definitivamente nos lo está cobrando. De repente, hacemos aperturas sin ningún estudio de impacto ambiental, de repente construimos a la orilla de los ríos, sin ninguna autoridad municipal, que además es un trabajo de la autoridad municipal, regula este tipo de acciones. Entonces, pero definitivamente yo creo que sí tiene que ver la destrucción del medio ambiente con estos efectos tan desgarradores de las lluvias. Ya, compañero, atrás. Perdón, sí, Xochitl. Es más o menos, perdón, buenos días, buenos días. Es más o menos sobre la misma pregunta, nada más que yo quisiera ver si tiene, Xochitl, algún informe concreto de cómo es la situación en general de las comunidades indígenas en la zona devastada por Prostán y sobre todo si existen, como se ha comentado, comunidades aisladas o desaparecidas de indígenas. Afortunadamente, ayer que estuve en Chiapas, hablé de este tema con el gobernador. Yo estaba preocupada por la gente de la parte alta de la sierra, la parte alta de Motocintla, que es donde viven los MAM. Ya pudieron llegar. Hay daños, no de la magnitud que los ha habido en los municipios que ya han visitado, porque son comunidades muy pequeñas, la gente no está a Arugas, se fue a las partes altas, no está a la orilla de los ríos. Realmente, yo sí quiero comentarles algo. La población indígena tiene un gran contacto con la naturaleza y la conoce. No digo que no de repente sufra de eslaves de cerros y sea sepultada. Pero la gente todavía sabe escuchar a la naturaleza, sabe escuchar a las lluvias, sabe escuchar a los ríos. Y eso, y además, siento que a medida que te vas haciendo urbano, se te va olvidando cómo sobrevivir. Te comentaba que muchas de estas comunidades, por ejemplo, Chespal, La Soledad, todavía no tiene camino. Esa gente sale caminando de sus comunidades porque es... Ahí, para que se den una idea, el costo de apertura por kilómetro nos costaba 11 millones de pesos por kilómetro para abrirles camino a estas comunidades. Inversiones que nunca se habían querido hacer, las estamos iniciando. Pero muchas de las comunidades indígenas de nuestro país no tienen caminos. Ellos se siguen moviendo a pie. Entonces, si ustedes bien... O sea, llegué a la Sierra Norte, tenían cinco días incomunicados, y ellos ya se habían movilizado a pie, habían buscado mecanismos de reconstrucción de sus caminos. Hay mucho la cultura del tequio en las comunidades indígenas. Hay mucho la cultura de la solidaridad entre ellos. Entonces, los daños, más bien, es en las partes bajas de los ríos, donde los caudales juntaron una gran cantidad de agua. La incomunicación se está resolviendo a través de puentes aéreos. Traemos tanto la Sierra Norte como la parte de la Sierra de Chiapas, del Soconusco, toda esta parte alta, incomunicada vía terrestre, pero no quiere decir que esté incomunicada. Y aparentemente ya han podido llegar a la mayoría de las comunidades y no hay mayor daño de una magnitud que nos pudiera preocupar. Nos preocupa seguir llegando con alimentos a través de estos puentes aéreos. La gente en general en estas regiones sabe que en época de lluvia se incomunica. Hoy porque estaban ustedes, pero la verdad es que seguido las sierras se quedan incomunicadas un mes, dos meses, y muchos alcaldes no les preocupa porque no tienen a la televisión encima. Pero la gente ya guarda maíz, frijol, porque sabe que es época de que en estas montañas se vengan los cerros sobre las carreteras. Es algo, en Oaxaca al menos, es algo muy común que la Sierra Mije se incomunique, que la Sierra Norte se incomunique, que la Sierra Sur se incomunique, porque que la montaña de Guerrero se incomunique. Ahí seguido tenemos deslaves muy altos porque son cortes de 300 metros a los cerros y obviamente los suelos tardan años en estabilizarse. Entonces yo diría que estamos bajo control, al menos en Oaxaca tenemos a todas las comunidades indígenas que están incomunicadas vía terrestre con ayuda vía aérea y el día de hoy estamos recibiendo de Pemex cientos de miles de metros de tubo para construir puentes provisionales que nos van a permitir darle acceso a estas comunidades indígenas. Buenos días. Existe una estación de radio ahí en Tlapa que se llama La Voz de la Montaña. A través de esta se comunican todos los municipios. ¿Va a haber un incremento de recursos para esta estación de radio? Eso por un lado. Y por el segundo, Josefina Vázquez mencionó la semana pasada, el miércoles, sobre una urgente reforestación en la zona que ya está teniendo. Me parece que es Chiapas. ¿Ya se está contemplando esto? ¿O algo más que se vaya a hacer? Sí. Bueno, La Voz de la Montaña pues ha sido una radio muy, muy cercana a los pueblos indígenas, muy querida, cerrada, en algunas ocasiones asaltada, los equipos, siendo una estación del gobierno federal, porque a veces caciques locales no les ha gustado lo que ahí se dice. Afortunadamente estos son otros tiempos. Estamos entrando a la era de la digitalización con las radios. Este año hemos hecho una inversión casi de 20 millones para modernizar los equipos de cómputo y la tecnología de las consolas. Y varias de las radios están pasando a potencias más altas, sobre todo de FM de 5.000 a 10.000 watts. Estamos cambiando algunas frecuencias inclusive. De hecho, si es posible ir a Veracruz, el viernes el presidente estaría inaugurando la transmisión en FM de la radio de Guayacocotla. Es una transmisión que se llevó 29 años o más de 25 años conseguir el permiso. Por muchos años el gobierno se negó a darles permisos a estas radios comunitarias, llamadas comunitarias, pero no son más que radios que fortalecen la cultura, la lengua. Afortunadamente con ese set hemos encontrado un buen mecanismo para asegurarnos que no sean radios piratas, que no sea gente que lucra y que trae un proyecto personal y sí apoyar aquellos proyectos de radio que tienen un sustento realmente comunitario. Entonces, si hay dinero este año, habrá más dinero, las estamos fortaleciendo. Y yo te diría que de las áreas mejor conservadas en este país están en manos indígenas. Hay varias áreas boscosas que ya tienen certificación verde. Justamente hoy, en la Sierra Norte, ustedes van a poder palpar uno de los proyectos comunitarios más importantes a nivel mundial de conservación de sus bosques y de explotación de manera sustentable. Hace unos días detuvieron un jaguar. Había una gran polémica que qué hacían con el jaguar porque se estaba comiendo a su gente, a sus animales, y de repente querían matarlo y no podían y lo corretearon y no hallaban. Y entonces un sabio del pueblo dijo, el jaguar nos quiere decir algo, así es que dejémoslo de matar. Y lo que el jaguar nos quiere decir es que nos hemos metido a su hábitat. Hemos invadido su hábitat, entonces tenemos que respetar al jaguar. Entonces pusieron una trampa, detuvieron al jaguar, que por cierto era un jaguar de unas dimensiones muy grandes. Se negociaron varias cosas, que la gente tenga encierro sus animales, que tengan púas para que no entre el jaguar. Y después de esa negociación soltaron al jaguar. Pero para que se den una idea, estas selvas, estas sierras, están tan bien conservadas que todavía podemos observar este tipo de animales. En Michoacán tenemos a San Juan Nuevo Parangaricutiro, en la Sierra Norte tenemos los pueblos mancomunados y toda la zona de Ixtlán. Estamos trabajando muy fuerte con la Sierra Sur. En general, las comunidades indígenas preservan mejor su hábitat. No en Valde, gran parte de las reservas naturales protegidas están en zonas indígenas hoy. La semana pasada, ¿ya se está considerando aplicar otro plan de reforestación o, como tú comentas, depende nada más de los indígenas? No, sí. O sea, seguimos con los programas que traemos, pero esto no lo empezamos a raíz del stand, es lo que te quiero decir. Traemos ya todo un trabajo y seguiremos, ojalá con más recursos y de manera más intensa. Roberto Ríos, quisiera preguntarle eso, ayer fue el Día Mundial de la Alimentación. En el mundo se mueren 6 millones de personas anualmente por hambre. ¿Tendrá alguna cifra usted de cuántos indígenas mueren de hambre en México? Es muy difícil decir que mueren de hambre. Yo creo que difícilmente hay una persona en nuestro país que muera de hambre, o sea, que muera porque no tiene nada que comer. Yo creo que en ese sentido las instituciones sí han llegado. Gran parte de estas personas tienen el programa de oportunidades ahora, tienen un ingreso, tienen algo de autosuficiencia, pero sí te puedo decir que no tienen la alimentación adecuada. O sea, sufren desnutrición. Y la desnutrición, por no tener una alimentación balanceada, puede ser una causa de muerte. Por ejemplo, una bronquitis, pues le pega más duro a un niño que está desnutrido que a un niño que está bien alimentado. Entonces muere de la bronquitis, pero obviamente la causa es la desnutrición. O una diarrea, que es una de las enfermedades de las que más mueren niños indígenas, tiene que ver con la falta de salubridad en el agua potable, por eso la importancia que le estamos dando a potabilizar el agua, porque además muchos de los ríos y mantos acuíferos ya están contaminados, porque muchos pueblos descargan sus drenajes parte arriba, y la gente toma el agua abajo y ya viene contaminado. Entonces estamos metiendo muchos sistemas de potabilización de agua. Entonces mueren de la diarrea, pero obviamente si ese niño no hubiera estado desnutrido, pues podría resistir las enfermedades. O sea, pero así que muera porque no comió, son escenas que yo creo que sí no vemos en nuestro país. ¿Alguna pregunta más? Neira, y con esto acabamos, si quieren. Sí, ya. Porque nos tienen que ir al aeropuerto. Xochitl, buenos días. El presidente prometió, puso plazos para estas nuevas visitas cuando recorrió por primera vez estos municipios. Quiero saber si se van a cumplir estas promesas o si en algo afectó el paso de Stan al cumplimiento de las metas. Mira, definitivamente sí se atrajo la atención. Por ejemplo, nosotros ya teníamos en firma el convenio con Chiapas para piso firme. De hecho, arrancamos las acciones. Yo le dije al gobernador, arráncate tú con tu lana, firmamos el convenio y te transfiero los recursos. Pero en eso vino Stan y pues ahorita todo el gobierno de Chiapas está enfocado a Stan. Pero no Nayarit o no Durango o en menor medida Guerrero o en menor medida Oaxaca. Entonces, yo misma me tuve que meter 10 días a la emergencia y prácticamente estar atendiendo a la emergencia. Yo suponía, erróneamente, que el presidente también se le iba a olvidar un poquito lo de los 50 municipios, pero como se dio cuenta que los 50 municipios están en las zonas donde está Stan, entonces dijo, pues aprovechamos ambas cosas, le damos una revisada a Stan, pero también, pues esto de los 50 municipios para mí es un tema esencial, porque pareciera que si sale de la tele y todo el mundo nos conmovemos con los reportajes, en ese momento todo el mundo dice, ay, hay que ayudar, hay que hacer, pero a los pocos días deja de salir, entonces ya nadie se acuerda, pero pues la gente la sigue pasando mal, las mujeres se siguen muriendo de parto, los niños se siguen muriendo de diarrea. Entonces yo creo que hace bien el presidente en decirnos, te encargo esto, pero entonces, bueno, pues esta revisada a mí me metió a todo el fin de semana pues a trabajar, porque en el sentido de que todo esté listo, y bueno, y si hay algo, y si faltaron 13 pisos en Sanzontepec porque estuvo una semana cerrada la carretera, pues yo creo que nadie me va a pegar porque faltaron 13 pisos, ¿no? Digo, si harán esta o la semana que viene, si no se pudieron hacer los días pasados porque estuvo cerrada la carretera. O sea, sí se retrasó un poco, pero ya estamos retomando otra vez el reto. Sara. Sí, nada más, Xochitl, saber de estos 50 municipios más pobres, ¿qué porcentaje o qué tanto fue afectado por el huracán si son los 50? Y por otro lado, insistir un poco en si tienes alguna cifra de, en total, cuántas comunidades resultaron afectadas y si entonces se descarta que haya desaparecido alguna comunidad indígena por este huracán. Gracias. Mira, de alguna manera fueron afectados, no con la magnitud de lo de Chiapas, en Chiapas, en la zona afectada, no tenemos ubicado ninguno de los municipios más pobres, definitivamente, en la zona afectada. De hecho, prácticamente toda la costa ya no es indígena, es mestiza, la única parte indígena es la parte alta, que ahí lo que se ha encontrado son deslaves, son viviendas destruidas, pero no la destrucción que se encontró en las partes bajas, pérdida de café, eso es lo que el mal es afectado. Bueno, algunos de los municipios más pobres sí fueron afectados por daños provocados de manera colateral por la tormenta, por ejemplo, el que se nos haya caído la carretera de la Sierra Sur, pues mantuvo en comunicado a Senzontepec, a Moltepec, que son de los municipios más pobres, o los deslaves de la montaña de Guerrero, pues nos provocaron que se nos comunicaran por un rato varios municipios de la montaña, pero así de manera directa no tenemos registrados daños en estos municipios, sí en la pérdida de cultivos, sí en el daño de viviendas, pero no de la magnitud de lo que pasó en Motocintla, por ejemplo. Por supuesto que Motocintla no está considerado como uno de los municipios más pobres, es una zona, como te decía, más mestiza, no por eso hay que meterle todo a Motocintla, ahora para recuperarlo. Yo te diría que hasta ahorita el reporte de todo lo que tenemos en Oaxaca, en Guerrero, son fundamentalmente daños a viviendas, daños a caminos y daños a cultivos. Xochitl, gracias. Estamos viendo. Bueno, una aclaración para lo que pueda ser útil y servir, cuando Xochitl o también en el caso de de Chapas, si ha dicho que hay algunas comunidades incomunicadas, es que no se ha podido acceder por tierra y no se ha restablecido la comunicación por tierra. En todos los casos, las comunidades sí han tenido acceso al puente aéreo y ha sido llevada alimentación y medicina y agua, en todos los casos en Chiapas, en Oaxaca, cuando se dice incomunicado, es que no están restablecidas las carreteras, ¿no? En los caminos locales en algunas de estas comunidades, pero sí son parte del puente aéreo. La agenda, el presidente se reúne hoy, a las 8.30 de la mañana, en una reunión de intercambio con el secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar, con el director general del Seguro Social, Fernando Flores, con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Roberto Vega Galina, y con 20 miembros de la Junta Directiva del Sindicato Nacional del Seguro Social. Hay una reunión que está programada de 8.30 a 9 de la mañana aquí en Los Pinos. A las 9, terminando esta reunión, el señor presidente tiene alguna agenda con algunos miembros del staff para resolver algunos problemas de agenda y a las 10 de la mañana inicia su gira de trabajo a Oaxaca, de las 10 de la mañana sale del hangar presidencial a Oaxaca. Los eventos que tendré en Oaxaca ya ustedes los conocen, no voy a mencionarlos para, ustedes saben cuáles son. Pernota en la comunidad que mencionó Xochitl, el día mañana está todo el día en Guerrero, regresa a Ciudad de México, miércoles estará en Ciudad de México con este evento fundamental de estos 215, 220 indígenas que serán liberados. El jueves el Consejo Consultivo de la Estructura de Apoyo a los Pueblos Indígenas que preside Xochitl y el viernes o Veracruz o Nayarit, de acuerdo a las condiciones climatológicas. Y antes de las preguntas y respuestas quisiera simplemente mencionar algunos datos, tanto el señor Secretario de la Defensa. El día de ayer me pidió que les comentara alguna información. Esta información les va a ser entregada ahorita, con números de lo que ha hecho el Ejército en Chiapas y también el Almirante Secretario de la Armada de México me pidió compartir con ustedes también algunos números que les van a ser entregados hoy. Quisiera rescatar de manera puntual que desde que inició el puente aéreo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana han sido transportados, la Fuerza Aérea y el Ejército han sido transportados a Chiapas las 967 mil 747 toneladas de alimentos y medicamentos y ropa, de las cuales 594 mil 616 toneladas han sido trasladadas en el puente aéreo en los Hércules 130, tanto de México a Tapachula como de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula, que han sido las rutas del puente aéreo, han sido transportadas 140 toneladas en helicóptero hacia las comunidades y por la vía terrestre 232 mil 201 toneladas. Ahí van a, les voy a entregar la documentación para que ustedes tengan todos los datos. A su vez han estado siendo surtidas las centros de acopio que tiene el Ejército en la zona, donde está en Tustra Gutiérrez, en Villahermosa y desde ahí también se están trasladando alimentos, medicinas, agua y esto lo tendrán. Y de la Armada de México me parece importante también en su puente, tanto naval como también aéreo, del día 26 de septiembre al corte del día de ayer. Se han rescatado 3 mil 857 personas, estas que estuvieron entrando a los helicópteros y sacando y saliendo de las comunidades. Se contribuyó a evacuar 6 mil 535 personas. Se han entregado despensas por 510 toneladas, medicinas por 20 toneladas, otros en seres domésticos, vestido, ropa por 42 toneladas. Y en el documento que les voy a entregar, hay que manda el almirante Peyrot, hay un detalle de cómo han estado los barcos entrando, saliendo a la zona, tanto de puerto hacia Puerto Chapas, llevando alimentos y también combustibles. Y anuncio que me pide el almirante. El día de ayer zarpó del puerto de Tampico el buque Papaloapan hacia Haití para entregar todo el material electoral que el Instituto Federal Electoral de México está donando para las elecciones en Haití, que es toda la papelería electoral, boletas, instructivos, etcétera, que fueron impresos en México y que en este embarco de la Armada de México se están llevando hacia Puerto Príncipe. El barco salió el día de ayer. Sí, con mucho gusto, si yo puedo responder a sus preguntas. Carmen, Vivian. Gracias, Rubén. Buenos días. Ahora, durante la visita del presidente a España, hubo aquí en México una serie de reacciones respecto de las declaraciones que hizo el presidente allá en el sentido de que los gobernadores de los estados afectados por Están no habían tomado previsiones necesarias por las lluvias. Precisamente, me gustaría saber si hay alguna declaración de la presidencia a estas reacciones que cuestionaron esas declaraciones del presidente en ese sentido. Y la otra, también hubo una serie de reacciones por lo que de alguna manera ya se había previsto la no asistencia del presidente de Cuba, Fidel Castro, que envió solamente a su canciller y que se decía no fue porque estaba coordinando desde Cuba la ayuda para México y Centroamérica, cuando el presidente sí fue a España. Entonces, me gustaría saber si hay alguna declaración al respecto. Después de la segunda, está en su derecho si el presidente cubano asiste o no a las cumbres. Él estaba invitado por España. Es su decisión. En muchas ocasiones el comandante Castro anuncia que va a ir y no va, pero no tendría ningún comentario al respecto. Sobre la primera de tus preguntas, pues ayer lo que puedo constatar es que el presidente estuvo toda la gira con el señor gobernador de Chiapas y las reuniones y las relaciones fue estupenda todo el tiempo, una colaboración extraordinaria. Espero que lo mismo ocurra hoy en Oaxaca, mañana en Guerrero. No veo ningún problema. Muy bien. Buenos días. A mí me interesaría saber una opinión. Bueno, la semana pasada el secretario ejecutivo del IPAP aceptó que hubo venta por subasta de activos a dependencias públicas y funcionarios. Bueno, entre ellas se mencionó a construcciones prácticas del hijo de Marta Sagún. Y bueno, también esto que se ha comentado y que se comentó mucho la semana pasada entre pristas, funcionarios, algunos analistas incluso, que todo este algo en el que hubo con Arturo Montiel ordenó la primera dama para distraer las investigaciones que se estaban haciendo de su hijo. Quisiera una opinión de eso. También la semana pasada el subcomandante Marcos acusó al gobierno federal de estar lucrando con la desgracia humana con relación al huracán Stan. Y una vez que termine la difusión en horario estelar quedaron enterradas las historias y nadie va a saber las ineficiencias que se dieron. También quisiera una opinión de la presidencia con respecto a este... Si sobre esos dos casos la presidencia no tiene ninguna opinión. O nos pronunciamos sobre hechos, nos pronunciamos sobre cosas consistentes que han sucedido, han ocurrido y no sobre suposiciones. Yo nada más tengo otra duda, bueno, más bien curiosidad. El presidente también en España dijo con relación a las pugnas que se han dado en el PRI que es un partido que no ha aprendido a ser democrático. Y en ese aspecto a mí me llama la atención porque tanto el presidente como la presidencia han fijado una postura muy clara de que no se meten con los asuntos internos de los partidos y de repente el presidente hace una declaración así. Y bueno, como reacción el PRI acusó al presidente de estar violando el COFIPE. Y que bueno, que estas declaraciones... Bueno, rechazó totalmente estas declaraciones y que el presidente debería más bien de estar viendo las acciones antidemocráticas que hay en su propio partido como el caso que hubo en Yucatán. Sí, con todo gusto. Sobre ese punto el señor presidente no hizo ninguna declaración en España sobre eso. Absolutamente ninguna declaración. Hizo semanas atrás una entrevista con la razón de España y hizo algún comentario que algún periódico, algunos periódicos de la Ciudad de México, me parece a mí, con falta de ética periodística, no citando la fuente que había hecho en la entrevista, la dan como si hubiera sido una declaración del señor presidente. Niego de manera absoluta. No hubo ninguna declaración. En el caso del Instituto Mexicano de Seguro Social y la huelga, hay una percepción de que finalmente el gobierno optó por un parche en la cuestión del régimen de pensiones y que se cedió ante la presión, no solamente fue del sindicato, sino de otras también organizaciones sindicales que amagaron con hacer las mismas huelgas. Realmente se optó por un parche. El próximo año tendremos el mismo problema una vez que llegue nuevamente la revisión del contrato colectivo de este Instituto Mexicano y me llama la atención también mucho las declaraciones triunfalistas del presidente cuando efectivamente no se han resuelto las cuestiones de pensiones en nuestro país y esta será una bomba que va a heredar el gobierno del presidente Vicente Fox. Gracias. Sí, por un lado, desde luego que no se trata de ningún parche. Se hizo la reforma, las pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a como se había establecido en la ley votada por el Congreso de la República. Ni un milímetro atrás, ni un milímetro adelante. Exactamente en el marco de la ley, tal como se había negociado en la Cámara de Diputados. Y en ese marco se hace este avance que desde el punto de vista del gobierno federal, y así lo reiteró el señor presidente de la República, constituye un hecho histórico. Se pudo no sólo evitar una huelga, sino que se establece un nuevo régimen de pensiones para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el marco de la ley que ya se había votado. Si alguien considera que esto es ceder, pues no entiendo. La verdad es que no entiendo. Me parecería una opinión absolutamente sin fundamento y seguramente con intereses claramente políticos. El gobierno de la República, en acuerdo, en negociación con el sindicato, hizo valer la ley. Y de otra manera, tienes razón cuando señalas que se trata sólo de una reforma de pensiones de una institución, pero que marca un hito histórico. Deja en sí mismo esta experiencia, el hecho de un antecedente que puede servir muchísimo para negociar las pensiones con las otras instituciones que se requieran. Y en ese sentido, hay una visión muy esperanzadora que pueda llegarse a la reforma de las pensiones con otras instituciones. Ustedes saben que uno de los más grandes problemas que tiene este país son el pago de las pensiones, que son insostenibles en el actual marco por el cambio de la estructura demográfica. Eso no es una cosa particular de México. Se da en todos los países. Lo que es probablemente particular de México es que hemos ido muy a la saga en la posibilidad de conseguir una reforma a las sistemas de pensiones que otros países ya lo hicieron para responder a la nueva estructura poblacional. No son en el viejo esquema. Las pensiones no son pagadas tampoco en los países del primer mundo. En el marco en el que existían, dado a la nueva expectativa de vida de la población, es un hecho nuevo que todo mundo tiene que asumirlo. No se trata de que el gobierno de la República, como lo quieren hacer algunos ver, esté atacando y en contra de los intereses de los trabajadores de ninguna manera. Se trata exactamente lo contrario, de garantizar los derechos de los trabajadores en el largo plazo y en la nueva estructura demográfica de este país. ¿Qué es lo que más le dieron? Después, Carmen. Gracias. Buenos días, Rubén. El presidente Vicente Fox concedió una entrevista al periódico La Razón, que fue publicada el 9 de este mes allá en Madrid. El periódico lo tuve en mis manos y sí decía el presidente Vicente Fox que, citado por este reportero al que le concedió la entrevista, que el PRD ya hasta tenía candidato y que el PRI no sabía cómo ser democrático. Va firmada por el reportero, no recuerdo su apellido, pero se llama Felipe. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿no es eso una intromisión? Y agradezco que reiteres lo que yo acabo de aclarar, agradezco que reafirmes lo que acabo de decir, que se trató, que no hubo ninguna declaración en España, ninguna declaración, como un periódico me parece, con falta de ética, sin poner la fuente a ceder como si hubiera habido una declaración del presidente en España. Tal cosa no ocurrió y agradezco que tú lo reiteres. Hubo una declaración, hubo una entrevista a un periodista de la razón, el señor presidente hizo esa afirmación, no tengo nada más que añadir a eso. No, no, me pregunta es, ¿no es una intromisión? De ninguna manera. Si me preguntas, te digo que no es, esa es mi posición, no es una intromisión, es un comentario. Jorge Armando. Buenos días. Quisiera saber si la presidencia tiene una postura frente a las declaraciones del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien dice que se debe hacer una desobediencia civil cuando la autoridad atenta contra la vida, esa es una pregunta, y la otra es, si es cierto como publica una revista semanal, que la oficina en apoyo a la esposa del presidente Fox está en vías de desaparición. De la segunda, no, 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 la oficina de la esposa del presidente de la república está en el marco estricto de las leyes mexicanas, su constitución ha venido funcionando desde hace muchos sexenios, una estructura de apoyo a las acciones que realiza la primera dama, la actual oficina de la primera dama está en el marco absoluto de nuestras leyes y habrá de seguir existiendo. Sobre la primera de tus preguntas, Jorge Armando, dividiría la respuesta en dos, entiendo que hay un comentario del señor cardenal, comentario los cuales siempre respetamos en un marco de libertades como existe en este país, que hay una intervención del señor cardenal en relación a una ley que trata de votar la asamblea legislativa del gobierno de la ciudad de México. En ese punto no opinaría, dejaría que sea la propia asamblea la que opine. Y en el marco general de una afirmación, pues la presidencia de la república respeta las opiniones del señor cardenal, pero reitera que las leyes y las instituciones son en la democracia las vías para garantizar la convivencia social y la solución de las distintas demandas que puedan tener sus ciudadanos. El que alguien pueda rebelarse en contra de la ley, nos parece que en democracia esto no tiene lugar. La democracia, el fundamento de la democracia es el respeto irrestricto a las leyes. En este país hemos hecho un enorme avance en la construcción de una sociedad democrática que garantiza el ejercicio pleno de las libertades y el derecho de todos los mexicanos. Nuestro marco jurídico garantiza hoy que todas las opiniones y demandas de los distintos grupos puedan canalizarse a través de las propias instituciones, instituciones que la ciudadanía se han adoptado y cuya composición en los congresos es decisión de la propia ciudadanía. Laura. Perdón. Erika Rubén, buenos días. Rubén, me gustaría saber de dónde va a sacar el gobierno federal los recursos para las inversiones que anunció el presidente en el IMSS, dado que, como sabemos, el IMSS está pasando por una crisis económica, tiene arrastra pasivos laborales y si está contemplada la inversión privada para reavivar de nuevo al Instituto. Los detalles, Erika, de este proceso de inversión los daremos a conocer en el futuro. Esta reunión que hoy tiene el sindicato con el presidente de la República es clave en esa dirección. En principio, solo decir, a reserva de dar detalles, que todo recurso de las pensiones que se libere de la parte que tiene que aportar el Instituto hoy para el pago de las pensiones tendrá que ser reinvertido en el propio Instituto para mejorar la calidad de sus servicios, invertido en equipo, invertido en edificios. Para eso es la reforma de las pensiones, para liberar a la institución de recursos que utiliza para gasto corriente, que tengan que ser derivados al pago de pensiones y hoy se reintegrarían al gasto corriente. Sí. Buenos días. Yo le quiero preguntar, desde el punto de vista de la Presidencia de la República, la ley al régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS, que ya se va a actuar en este nuevo convenio con el sindicato, ¿es suficiente o habrá que hacer otras cosas para sanear precisamente al IMSS? Y de ser así, ¿tendrá tiempo el gobierno del presidente Fox para llevarla en el tiempo que le queda? Es un hecho histórico, es un hecho fundamental, es un proceso en el cual se venía discutiendo desde hace cuatro años y medio. Se ha logrado este escalón, es extraordinariamente importante y eso es lo que hoy quisiera subrayar, la importancia de este elemento, que hay que hacer muchas cosas más en el Instituto Mexicano de Seguro Social para mejorar sus servicios, para atender con mayor calidez y calidad a las personas. Seguramente que habrá que hacerlo, pero quisiera insistir, estamos discutiendo el tema de las pensiones. Por fin, en el marco de la ley, se logró resolver el régimen de pensiones del Instituto Mexicano de Seguro Social y es un antecedente para poder resolver otras pensiones que requieren ser tratadas. Hay discusiones de la dirección del Issste con su propio sindicato para trabajar en esa dimensión y abre el espacio, si esto que parecía tan difícil de lograr, se pudo lograr y se pudo lograr en el marco de la ley, la presidencia no ve por qué no puedan ser posibles el que pueda negociarse con otras instituciones y en ese marco ir construyendo la reforma del sistema de pensiones en el país. ¿Perdón? Como dijo la compañera, está la posibilidad... No está contemplado en este momento. Sí, gracias, buenos días. La comunidad iberoamericana apoyó la propuesta del señor presidente de crear este fondo regional para atender los desastres. Quisiera saber desde el punto de vista de México, en concreto, cuándo se echará a andar el fondo, dónde tendría sede y cuál fue el compromiso tangible que contrajo el BID para financiarlo. Muchas gracias. En la reunión que el señor presidente tuvo con el nuevo presidente del BID, el BID manifestó un enorme interés en apoyar la iniciativa mexicana, de crear un fondo por parte del propio BID, un fondo para apoyar a los países en casos de desastres. solicitó al propio presidente del BID, al presidente de México, que trabajaran juntos BID y México para dar pasos a la constitución de este fondo. Y también se discutió al seno de las sesiones de trabajo de la iberoamericana, como ustedes bien saben. No hay un... En el caso del BID, el gobierno de México quedó establecido una próxima reunión ya de carácter operativo de funcionarios que habrá de nombrar el presidente del BID para discutir con los funcionarios mexicanos. El señor presidente propuso que sería el doctor Eduardo Sojo quien participaría en estas discusiones. Y en la cumbre no quedó una fecha precisa planteada, pero ahora que existe un mecanismo permanente y se retoma como uno de los temas, bueno, habrá que esperar que relativamente pronto esto pueda tener lugar. Si el gobierno de México tiene un especial interés, y lo hizo así notar el señor presidente, tanto en la reunión con el presidente del BID como en la reunión del pleno de la iberoamericana, México tiene un especial interés en que pueda muy pronto constituirse un fondo en apoyo a los países de la región centroamericana en el marco del Plan Puebla-Panamá, que suelen ser los países más afectados con este tipo de fenómenos en el área continental. Es mucho menos el efecto que tiene hacia el sur del continente, y dado que esta es la zona de ciclones, y hay un interés muy particular que esto pudiera ser muy rápido, este fondo para esta zona en particular. Perdón. Hubo un incidente con otro helicóptero el fin de semana en el que iban algunos compañeros. ¿Esto obligaría a hacer una revisión profunda del estado mecánico de las aeronaves? Sucedió con los de la PGR, ahora con los del Estado Mayor Presidencial. ¿No es preocupante esta situación? Todo lo que tenga que ver con las naves bajo la responsabilidad del Estado Mayor, será el Estado Mayor el que tendrá que emitir un pronunciamiento. No lo voy a hacer yo. ¿Puede darnos más información sobre este encuentro matutino del presidente con el director del Seguro Social y el líder del Sindicato del Seguro Social, por favor? Bueno, el propósito de esta reunión es tener un encuentro después de esta negociación, que terminó de una manera feliz y pudo en beneficio, por un lado, y en primer lugar, de los 50 millones de mexicanos que gozan de los servicios del Instituto, y también de los derechos de los trabajadores que elaboran en ese instituto, porque ofrece la posibilidad de que se garantice el pago de sus pensiones en el largo plazo a través del nuevo régimen y que permite, a su vez, el que se pueda volver a contratar personal, pues la reunión tiene como objetivo este encuentro para celebrar este acuerdo y también para abrir nuevas posibilidades de relación que coayuven a que el Seguro Social mejore sus servicios y, en todo caso, al fin de esa reunión podríamos dar una información más precisa de lo que allí pudo haber ocurrido. ¿Estamos? Nos vemos mañana. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.